Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la casa no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la casa no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La gana de tenerla ya no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar En la casa no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitarle y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos en manos No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Buen que decida Se lo quina con el hotel Colona Desbloqueando un uribe hasta el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice Versa Pa' to' la nena perversa Ey Eto'o Color Fuckin' Sensei Two Wars Entertainment Yeah